Hola de nuevo, hoy os voy a enseñar cómo reutilizar unos pantalones que estén rotos en un bolso de bandolera Como veis están rotos, estos pantalones que usan, tendréis que usar un plato que os va a servir de molde para el frontal y el trasero de este bolso y jabón del sastre para ir marcando todas las piezas para luego recortar El primer paso es marcar la circunferencia del plato Retiramos el plato y como ya te hemos marcado, ahora podemos recortar esta pieza de tela Tenemos que conseguir dos piezas de tela, un frontal y un trasero Ahora que tenemos estas dos piezas, no seáis cazurros como yo y comprobar que no pilléis el bolsillo trasero que luego hace un feo Tienen que ser dos zonas completamente lisas, sin bolsillos, sin costuras ni nada El siguiente paso va a ser medir la circunferencia de estas piezas de tela porque será la referencia que tendríamos para hacer los cantos del bolso Ahora con estas medias de circunferencia vamos a usar la mitad de largo y un ancho que queráis para el ancho de vuestro bolso teniendo en cuenta los marques de costura En mi caso he usado 6 cm de ancho y la mitad de largo de la circunferencia Luego haréis otra pieza con también la mitad de la circunferencia pero un poco más de ancho porque vais a ser la que uséis para la cremallera Aquí he hecho dos pero sería una y otra un poquito más ancha porque tenéis más marques de costura Con el pie de encizar para rematar las telas y poniendo ese programa en vuestra máquina de coser como se ponga moviendo la rueda o lo que sea yo suelo poner de defecto pero en cambio cambio la tensión del hilo como indican las instrucciones de la máquina de coser que es dejarlo al 5 para hacer este tipo de trabajos no le doy ni más pequeño ni más cortina de defecto todo y cambio la tensión del hilo nada más y lo que hacemos es pasarle un zig zag a todos los bordes de todas las piezas que vayamos a usar porque así no se decide echarán luego el truco para cuando estéis haciendo un rectangular es bajarla donde vais al final bajáis la aguja levantáis el prensa telas giráis la tela bajáis de nuevo el prensa telas y ya seguís cosiendo normalmente hacia delante ya sigo yo todas mis piezas rectangulares la pieza de la cremallera que sería la más ancha la cortáis a la mitad y coséis una mitad en un lado de la cremallera y la otra mitad en el otro lado yo lo que uso para el banar son alfileres de password que son más largos y finitos me permiten ponerlos perpendicularmente al sentido del cosido y que no se trabe la aguja ni lo pisen ni se ropa la aguja no pasa nada, no hace falta ir banar a mano ni usar hilos ni nada simplemente los alfileres de password aquí veis como lo he puesto los alfileres perpendicularmente al sentido de costura y ya directamente los meto en la máquina y a coser para adelante sin miedo que no rompe la aguja ni pasa nada pero que estén perfectamente perpendiculares al sentido de costura y ya está no tiene más ciencia este solo del banado como se llame bien, teniendo las dos piezas lo que vamos a hacer es con unos pequeños rectángulos tapar los extremos para hacer como la pieza un poco más bonita simplemente los rectángulos que sean del ancho que quede al final la cremallera más las piezas de tela, más o menos y lo que hacemos es doblar un poquito el margen de costura y coséis perpendicularmente al sentido de la cremallera teniendo en cuenta que hay que dejar algo para que abra y que funcione o sea, teniendo en cuenta estas cosas veis, lo pongo perpendicular los alfileres y coso para adelante y para coser bien la zona donde se llame la cremallera es lo mejor abrirla un poquito para que no choque con el pensatelas a vosotros os va a quedar mejor yo lo he hecho así un poco cutre y probando bien, ahora pasamos a el banar lo que sea los cantos del bolso con las piezas frontales frontal o la trasera, por lo que empecéis enfrentáis los derechos y colocáis en la mitad exacta de la pieza del canto un alfiler que justo con el con el borde del círculo porque así mejor empezar de medida para afuera y de otra mitad para afuera que empezar de una esquina que luego queda peor y así quedaría todo como hilvanado con alfileres lo que hace es pasarle el cosero y aprovechar para coser las dos la cremallera con lo otro coserlo pero cuidado que yo tuve aquí un fallo que no metí unas presillas o algo donde meter la cadena o la tira del bolso entonces para eso lo que hay que hacer es hacer unos rectángulos de tela y lo rematéis por los bordes sencillas como siempre como todas las piezas luego esto lo dobláis a la mitad y pasáis una costura recta como se ve el diagrama y luego le dais la vuelta y lo colocáis entre la pieza que era abajo y la de la cremallera a los lados que acabaría quedando a los lados y lo hacéis mitad y mitad y este es el resultado final veis que yo he usado cadenas para correr porque os veáis lo que os de la gana lo que os veáis y como queda la parte frontal tan lisa lo que podéis aprovechar es ponerle puntillas lazos decorar como queráis con glitter con pintura 3D de esta de telas lo que os de la gana y queda súper vistoso y súper gracioso y luego para el fondo yo he puesto un cartón para que me mantenga el fondo y la forma y nada más gracias por aguantarme en este tutorial espero que os haya entendido aunque lo he explicado un poco mal hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! Gracias.